Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Tomás Sarmiento y... Sí, yo sé, pasaron dos años, no tengo excusa para decirles por qué no estaba subiendo videos. Habían muchas razones, muchas cosas, pero todas van a sonar literal excusas y no valen la pena. Entonces, pues nada, simplemente vamos a arrancar de nuevo, vamos a arrancar de cero, vamos a volver a los videos semanales, vamos a volver a las reacciones, de paso, si quieren dejar recomendaciones de reacciones por acá abajo, déjenlas, bienvenidas son. Vamos a volver a tutoriales, vamos a volver a unboxings, a muchas, muchas cosas que siempre quise hacer y que ya no tengo excusas para no hacerlas. Entonces, bueno, como ven han cambiado muchas cosas, tengo ahora mi apartamento. Y bueno, nada, hoy vamos con un video súper sencillo, súper simple, con algo que se fue. Dejé ir mi controlador MIDI antiguo, que era un controlador de 61 teclas, súper, súper grande, porque ese es más orientado a la interpretación de un instrumento y, pues bueno, realmente yo no me dedicaba a interpretar el piano como tal, me voy más por el lado de la producción y demás y pues para eso es mucho más práctico un controlador más pequeño y con más funciones y bueno, demás. Entonces, él pasó a una familia diferente y llegó este nuevo controlador que les voy a estar mostrando hoy. Antes que nada, Arturia no me patrocina, ojalá, pero no me patrocina. Eso lo compré con mi dinero de mi bolsillo y, pues nada, simplemente quiero mostrarles más o menos cómo es el unboxing. Después vendrá un video de cómo es la implementación, digamos en este caso con Logic, las cositas que se pueden hacer y demás. Y, pues nada, sin darle más preámbulo, hace tiempo no digo esto. ¡Bienvenidos! Y bueno, acá tenemos, esperen el paso por acá, acá tenemos el BB en cuestión. Es un Arturia Minilab. ¿Por qué lo escogí? Realmente, pues por lo que les decía, es mucho más compacto. Los pads para drumming, para control, para, bueno, que también funciona como superficie, control para Logic y demás. El selector, todos estos controladores, faders y notas asignables. Mejor dicho, por muchas cosas me gustó mucho. También por el precio, es muy, muy económico para todo lo que tiene. Está alrededor de los 109 dólares en este momento. Y, bueno, nada, no le vamos a dar muchas vueltas. Antes de arrancar con el unboxing, una última cosita. Hace poco regresé a la producción musical y lancé mi última canción, The Eternal Night. Es un big room súper, súper cool. También si quieren pasar por allá y darme un poquito de apoyo, se los agradecería un montón. Y, bueno, ya, ya le di muchas vueltas, pero siento que esta introducción era muy, muy necesaria, sobre todo para ustedes, las personas antiguas que siempre han estado acá. Pero, bueno, vamos con el unboxing. Yo lo compré por Amazon y coloqué un gift card que decía, un regalo para ti. Disfruta tu regalo, porque, nada, esta es parte de la motivación para volver. A veces es bueno darse uno, sus mensajitos de cariño a uno mismo. Me gusta que vengan las instrucciones en la caja. Esto no es tan común, no lo he visto. De hecho, nunca lo había visto que vengan las instrucciones dentro de la caja. Pero me parece muy, muy cool. Una de las cosas chéveres que me llevaron a escogerlo es que viene con muchas cositas. Ableton Live Lite, una versión sencilla de Ableton. Analog Lab Intro. Este Model D no estoy seguro. Melodics, que es para practicar el tema de finger drumming. Love Cloud, que es como Splice también para descargar. Samples de audio. Digital Man, que es... Uff, espero ahora lo pronuncia bien. Es un... Un Synth, bueno, es un piano. Un VST de un piano. Y, bueno, veamos qué más tenemos por acá. Tenemos el cable USB. Súper bonito. Está bien fancy. Muy tipo Apple. Y saquemos este man con sus cartones de huevos. No creo que vengan muchas más cosas. No, no, no viene nada más. Ah, bueno. Otro detalle cool es que este producto está hecho 50% con plásticos reciclados. También para los que son amantes del medio ambiente. Un buen dato. La licencia de uso para la plataforma digital. Y el controlador como tal. Está muy, muy bonito. Se siente un buen plástico. Realmente es más liviano de lo que esperaba. Vamos a conectarlo sin darle más vueltas. A ver qué tan plug and play es. Y, bueno, veamos. Efectivamente. Efectivamente funciona plug and play. No toqué nada. No moví nada. Y el man arrancó a funcionar de una vez. Miremos. Si no estoy mal. Ah, bueno. Pitch wheel. También lo está leyendo perfecto. A ver, miremos. Modulación. Bueno, supongo que ese sí toca asignarlo y demás. Octava arriba. Octava abajo. Y transposición. Nice. Supuestamente si uno oprime los dos. Vuelve al inicio. Listo. Bien. Y, bueno, realmente esto era lo que les quería contar y mostrar. Es un unboxing slash live update de qué ha pasado conmigo últimamente. Espero en nuevos videitos. Sobre todo aprendiendo a usar esta bella herramienta. Que espero que abra las puertas a muchas cosas. Y, nada, les recomiendo nuevamente que se pasen por mi último lanzamiento. Les debo las tarjeticas por acá. Y que dejen en sus comentarios que les gustaría ver. Si quieren un video más chévere como el live update del apartamento. De las cosas nuevas que hay. De las cosas nuevas que vienen. Las recomendaciones de reacciones. Todas las cositas. Tutoriales y demás. Por acá abajo en los comentarios. Me alegra mucho volver a estar acá. Y, bueno, nada. Otra cosa que hace mucho tiempo no digo. Como siempre. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!